Muy buenas, hora de explorar la capital profana en el Darsus III. Ya hemos estado viendo partes secundarias y ahora nos toca visitar la zona principal. Donde los enemigos aparecen de la nada. Hay que reconocer una cosa, tienen vasijas mágicas que nos quieren matar aquí. Y hemos obtenido ya el siguiente nivel, donde hasta los objetos inanimados quieren acabar con nosotros. En la parte anterior vimos que el camino había sido derruido, pero afortunadamente tenemos a Killigan. Sin él, nuestra aventura habrían acabado aquí. Salvo que hubiésemos cogido su visitar caída y nos hubiésemos tirado desde el puente de Ae, que está justo encima mío. Desde ahí se puede subir la caída. Sin problemas aquí. Una cosa interesante. Puedes bajar directamente hasta ahí abajo, dejándote caer. Gárgola, puente, vasija que nos tira fuego. No nos favorece pelar aquí. Por eso vamos a correr, ponernos en esta esquinita para curarnos con seguridad. Y invitarle a venir. ¿No hice el grito de guerra? Ah, vale, es que ya hice todos los ataques. Muerda el polvo. ¿Recordáis que en la parte anterior decía que aquí era recomendable armas contundentes? Me refería para esta parte. Las gárgolas de piedra, las espadas no funcionan bien, pero las grandes mazas funcionan de pánico. Y uno solo contra ellos. ¿Veis? Esos cuatro simpáticos. Este super maza está demasiado bien fuerte. No sé eso, anda con chulería. Hacer el polvo. Desgraciadamente el grito de guerra me alertaría a nuestro enemigo. Pero hay algo más chulo que hacer el grito de guerra. Y hacerle una super combinación de backstab. Y eso más chulo es saltar. Esta cosa funciona demasiado bien aquí. La gran maza. Dios mío, qué chulada. Es una pena que el golpe en voltereta no funcione tan bien. Por eso lo detengo. Vamos a tirarle una bola al caos. A ver, no se distraerá. Tómalos, tumba. Mira quién ha venido a unirse a la juerga. Este es un momento peligroso. Tienes que poner la cámara por las bolas de fuego que te tiran. La mejor idea aquí es refugiarse en este piso superior. Y hacer una emboscada en salto. Pero si corres tanto, se asustan. Venga, no sigues tímidos. Solo es un palo gigante. Disculpa, pero ¿podrías dejar de volar? Sé que tienes alas y todo eso, pero estás arruinando mi super estrategia. Bueno, vale, acabaré contigo. Estás molestando. Nivel superior no es una buena idea cuando es un palo gigante. Esta cosa sube en ascensor a los pisos superiores para pillarte. Estos son simpáticos, pero estos son simpáticos. Esta es una estrategia muy, muy útil en esta zona. Voltereta y golpe. Tiene un alcance fantástico. Si hay que curarse... Esta es la mejor forma. Junto a una de las... O sea, el único problema que tiene es que desgraciadamente no los lanza por los aires siempre. Por alguna razón a veces falla. Muy bonito tu fuego. No te levantes. No se me han regalado cosas. Daga de doncella. ¿Cuánto si se podrá obtener el set en blanco? Jamás. Este juego no da sets de diferente color. Por alguna razón. Daga empleada por las doncellas de la capital profanada. Ah, estos son mujeres. Cada ataque con éxito restablece una leve cantidad de PC. No está nada mal. Dicen que estas mujeres sentían placer al provocar dolor. Ah, mis puños tienen 20 más 73. ¿Te lo especifica? Vamos a ver el nivel que tiene. No sé por qué me parece que tenía daño elemental de algún tipo. Me dejaba una cosita. Y esa cosita es... Mira, no se le puede ver la cadena. Vamos a probar suerte. Ja. Tenía que probarlo. ¿Un asgo en un cofre? Uy, cadena hacia delante. Vale, un 2x1 no se quiere pelear desde aquí. Vamos a volver a optar por correr. Vean cómo nos persiguen. La cámara hacia atrás está bien porque te permite verlos venir. Bueno, uno sí que viene. Nada, que no te quieres quedar quieto, ¿eh? Bueno, anda. Estas cosas no se aturden demasiado. Gracias. Y gracias. Como siempre, divide y vencerás. Escudo grande de gloria. ¿Me estás diciendo que han puesto el escudo de los caballeros de Draco y no han puesto su armadura? Su casco era el más chulo de todo el puñetero juego. ¡Hombre, mira un cofre! Metal Gear Mímica al rescate. ¡Hombre! Me encanta cuando intentan disimular y se plantan en algún lado. Tu vasija me ha molestado. Me ha molestado mucho. Puedes caerte. Que yo te remato desde el suelo. Venga haz tu cosita. Eso. Y por aquí tenemos... Nada. Era ahí. Una moneda oxidada. Los tropes de esta zona dejan un poquito que desear. Otra moneda. ¿Dónde llevaría esto? Está a este nivel. Pero no se ven los restos. Hacia donde podría continuar. Aquí podemos ver como hay gárgolas que nos han despertado. ¿Y el aspecto que tienen? Es que con toda la repetición de cosas del pasado no hayan sacado a las gárgolas del retiro. Que verán tradicionalmente el enemigo a repetir. Debieron disfrutar mucho con el dolor que les provoque. Bien, pues tenemos ya todo hecho. Vamos a recargar la zona. Para recuperar los estus. Y de paso enseñar el atajo que mencionaba antes que se puede utilizar aquí. Esta es la manera rápida de llegar hasta la zona del jefe en caso de que os hubiese matado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Espero que aquí abajo ya deja de molestarte. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver una cosa. Diferente. Yoram. Yhorm, viejo amigo... Yo, Shifert de los Reyes de Katarina, he llegado a cumplir mi promedio. De la luz brillar en este rey de Cinder. Aquí justo en el último momento. Me he dado cuenta que me estaba apuntando hacia mi. Lo mejor para intentar encargar de golpe es ponerse bajo sus piernas. De esa manera su tracking le va a hacer moverse en círculo. Yhorm... 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 Como iba diciendo, la manera más útil de pelear contra él es ponerse bajo sus piernas mientras intentas cargar el golpe. Con cada uno de tus golpes le vas a aturdir y puedes detener sus ataques Por lo que a veces es mejor Si sea que queda un buen rato con la rodilla clavada En vez de dar el golpe mientras está en la animación de recuperarse Intentar hacerlo luego para aturdirlo Ya que cuando está con la animación de enfurecerse No le recibe el daño totalmente Pero no le detienes igual Es cuestión de gustos Yo personalmente cuanto más rápido Que demonios Si Que clase has echado Ha fingido Creí que tenías que actualizar la zona Pero simplemente con alejarme hacia ahí ha sido suficiente Nunca Mira que he hecho este evento ya varias veces Nunca Había funcionado así Y cuando cumples su questline Se va Sin más Sin despedirse Pero Tal vez vamos a pensar que una vez cumplido su propósito Puede irse feliz Dejando atrás su armadura Me gusta pensar que es uno de los pocos NPCs que no llegan a morir Ya que normalmente casi todos consiguen su armadura cuando se mueren Y directamente la compras en el otro lado Aquí no, aquí te la encuentras Ahí Vale, como voy diciendo Respecto a la pelea No es una pelea que me guste Sinceramente La primera vez está bien Pero luego Es bastante plasta Porque es muy rápido y agresivo Y la mayor parte de la pelea Pasas así Justo cuando estás a puntito Tienes que rolar porque te ataca Estás a punto de cargar Te ataca Intentas ganar distancia Y te pones ahí Te alcanza Te ataca Y te pasas la mitad de la pelea Así Es un jefe que sería divertido de pelear de una manera normal Pero no tienes que pelear De forma Ale Carga ataque Reviéntale con un ataque Sería divertido Se le puede matar Se le puede matar sin esta arma Por ejemplo si coges la espada corta O Algunos espadones Cuando tienen la animación Esta de aquí Esta animación es brutal Contra él En algunos de sus momentos Agacha la cabeza Al atacar Y si Le haces una contra así Directamente apuntando la cabeza Puedes hacer un daño brutal Realmente efectivo En plan Como cualquier otro jefe Su cabeza es un punto Medialmente débil Y si vas con magia Y más también puedes Reventarlo Bueno Reventarlo Ganarle Sin necesidad de utilizar El one hit kill Este Y como digo A mi gusto No es una gran pelea Ya que para la larga pelea Es las posibilidades Del desafío De la pelea Simplemente por ir Y un golpe brutal De esta cosa Bueno como podéis ver Estoy con una armadura Diferente Eso es porque La primera vez que fui a hacer Este evento Yo todo emocionado Vine y Había pensado Directamente dejar Que Sig se encargase De él Y yo ir Con una pistola normal Entonces mientras estaba Haciendo esto Y dándole un par de golpes Para enseñarle el poco daño Que se le hace A Jorm Fui y dije Bueno de todas maneras Voy a coger la espada Vine y cogí la espada Y cuando me di cuenta Si que estaba muerto Y además el momento Muy muy rápido Es en plan Si hace las típicas Tres combinaciones Que suele hacer Jorm De uno Dos Circular Y acaba Cayendo con toda el arma Y todo su peso A Sig se lo revienta Así si más No da tiempo a curarse Y se queda en modo IA Tonta En la que ni esquiva Ni bloquea Simplemente se queda Quieto Intentando hacer el casteo De un hechizo lento O alguna cosa así Lo cual Si no fuese por la magia De los backups Estaría Muy muy feo Me habría roto la questline Y tendría que ir A esta nueva partida más Por un simple detalle Tonto como es Que La IA de Sig Hubiese hecho El inútil Pero bueno Es hora de Ver recompensas Lo primero de todo Hemos conseguido dos Sobrenado de las tormentas Espadón con la hoja rota También conocido como El mata gigantes Por la fuerza de las tormentas Que alberga en su interior Capaz de derribar gigantes ¿Qué tormentas? No lo sabemos Jorm el gigante Llegó a empuñar dos Pero les dio uno A los humanos Que dudaban de él Y otro a un fiel amigo Antes de convertirse En señor de la ceniza Tengo que decir Este evento parece un pelín incompleto Te encuentras la espada La única espada Que le puede matar Aquí a su ladito Tirada Tal vez entre los humanos A las que se los dio A los cuales luego reventó Y les puso cubos En la cabeza Hicieron bien dudar de él Así que Jorm el gigante Pelaba con este mondadientes No debía ser muy temido Si pensamos La altura que tiene ese bicho Esto es más pequeño Que uno de sus dedos Y ahí andó Con dual wielding De estas cosas Tengo que sumirlos Un poquito ridículo Un poquito ridículo Y vamos a ver Almas Alma de Jorm el gigante Una de las almas retorcidas Impregnada de fuerza Se usa para adquirir Muchas almas O transponer Para extraer su verdadera fuerza Jorm es descendiente De un antiguo conquistador Pero fue su propio pueblo Antaño subyugado Quien le pidió Que lo liderara Con una espada pesada Y un escudo duro Como la piedra Y dos mondadientes Descendiente de un antiguo conquistador La verdad La primera vez Que se enseñó a Jorm Con la pinta que tiene Y con la máscara esa Parecía que era como Los gigantes del Dark Souls 2 Con cara de culo Hay otra forma de decírselo Pero En la intro de Six Se puede ver Que tiene una cara humana Totalmente normal Debajo Es solo Es una máscara No es que lleve una corona Encima de su cara Estela Mola ¿De qué conquistador Será descendiente? Solo una tormenta Puede derribar Un gran árbol Bien, como podéis ver Estuve duplicando Las almas De los jefes Para poder Sacar las Armas Según alternativas Y las principales Que podemos obtener De cada jefe Y para la siguiente parte Eso es Lo que haremos Que lo quería haber hecho Después de cada jefe Quiero sacar Todas las alternativas De armas Para enseñarlas Y hacerlo medianamente Chulo Y sin olvidar Y ahora las que tenemos Disponibles son De El Esqueleto Gigante Que matamos Hace ya mucho tiempo Y con esto Hemos terminado De explorar La Capital profanada Para la siguiente parte Como había dicho Iremos a ver La zona De los demonios Y si No tengo ninguna Ciencias ni idea Que se me olvide Esta vez Así que Hasta la próxima ¿Por qué no algo así War? Maldita sea No me lo puedo creer Desgraciadamente Esto es algo que pasa Muy muy habitualmente Y si tienes Si no tienes backup Deberías estar Super cabreado Algunas veces Seward No consigue curarse A tiempo Antes de las combinaciones De Yorm Nada Este es un evento Demasiado épico Para Perdérselo Lo que voy a hacer Es diferente Utilizar Ya lo acabo Buen alcance No es tedio Esta vez 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Chip Esoz No es Podrío No es ¡Suscríbete al canal!